Este es un breve informativo de Noticias 12. A dos años de la pandemia del COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud no ha podido realizar una valoración en Nicaragua debido a la falta de información. La Red de Mujeres contra la Violencia contabiliza ocho femicidios en lo que va de estos primeros meses del año. 200 fincas ganaderas obtuvieron certificación de buenas prácticas ambientales. El cuido del medio ambiente debe ser una voluntad integral de la sociedad. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.